Bienvenidos a Marquesina, como cada semana vamos a hablar de lo más destacado de la industria cinematográfica nacional. Acompáñenme. Ya está concluyendo el Festival Internacional de Cine de Cannes y el talento mexicano se hizo presente. Amad Escalante presentó su más reciente largometraje. Hace tres años desaparecieron a mi mamá. Palma Flores. Perdidos en la noche marca el regreso del director mexicano Amad Escalante al Festival Internacional de Cine de Cannes, una década después de haber presentado en este encuentro cinematográfico ELI. Ahora nos presenta una historia que aborda temas como la desaparición de personas, la influencia de las redes sociales, el narcotráfico, la violencia y la explotación de recursos naturales. Todo apunta aquí. ¿Y ellos estuvieran involucrados? ¿Los Alhama? Pues yo como trabajo normalmente es inspirándome de mi entorno bastante. Ya sea de la gente, del terreno y de lo que pasa cercano. Yo creo que es inevitable para mí contar esas historias. Algo que en esta película también cuestiono. Es algo que el corazón de hecho de la película es ese cuestionamiento de la creación artística inspirada por tragedias que estamos viviendo a día cotidianamente en México. ¿Descubriste algo? El filme gira en torno de un joven que investiga por cuenta propia la desaparición de su madre, una mujer que se oponía abiertamente a una minera. ¿Cómo ves Emiliano? Mi punto de quiebre fue cuando me di cuenta que nunca había respuesta, ¿sabes? Como que nunca se encontraba, nunca había como un final feliz, ¿sabes? En estas historias eso fue lo que me afectó. Y desde ahí empecé a crear, ¿sabes? Desde ese afecto empecé como a crear el personaje, ¿sabes? Empecé a entenderle, ¿sabes? Como cuál era ese dolor, ¿no? Cuál era ese sentido de búsqueda, ¿no? Que él tiene y que se está como... Que está dándolo todo en realidad, ¿sabes? Porque está perdiendo una vida por tratar de encontrar otra. En esta historia el director también da relevancia al poder de las redes sociales. Capaces de encumbrar a cualquier persona aunque su contenido sea dodoso o poco ético. Yo creo en el poder sanador del arte. Me interesó también... Que tiene que ver con el poder, que es la fama también, ¿no? Entonces a través de la fama artística, como es los actores, los artistas, y hoy en día las celebridades de Instagram o de redes sociales, que eso también es un nuevo tipo de poder, de cómo ese poder interactúa con la realidad mexicana. Estoy pensando en un nuevo proyecto. Juan Daniel García se ha convertido en uno de los actores más solicitados. Hoy cuesta trabajo creer que llegó casi por casualidad al mundo del cine. Debutó en el papel protagónico en Ya no estoy aquí. Luego participó en Manto de Gemas y La Civil, todos proyectos premiados internacionalmente. Que tengan bonita noche. ¡Ey! ¡Ay, mi hija! Quién sabe si estuviera aquí ahorita, ¿sabes? Contando estas historias o haciendo películas, ¿no? De alguna forma el cine me sacó de ahí y me está dando voz ahorita también, justo como para llevar estas historias ahora que le entiendo, a mi colonia, a mi barrio, con mi gente, a decirles como, güeyes, pues esto es lo que es, ¿sabes? Así vivimos aquí, ¿sabes? Y así nos ven también, ¿no? Aún no se ha revelado más sobre el estreno en México de Perdidos en la Noche. Tú mismo lo dices siempre. El cineasta Rodrigo García terminó de filmar en México su primera película hablada en español. Aquí les presentamos Un Pequeño Avance. Rodrigo García, cineasta colombiano-mexicano, conocido por dirigir películas como Madre e Hija y El secreto de Albert Nobbs, finalizó el rodaje de su primera película en español en colaboración con Netflix, llamada Familia, la cual fue filmada en el Valle de Guadalupe. Protagonizada por Daniel Jiménez Cacho, Ilse Salas, Tú eres Sofía de Garay. Tú eres Sofía de Garay. Cassandra Changuerotti, ¿Cuánto tiempo lleva sin hablarte? Dos semanas, no entiendo, le dio like a una foto que subí. Natalia Solian, Escúchate, Valeria. ¿Estás loca? Y Maribel Verdú, bajo la producción de Gerardo Gatica y Pablo Simbrón. Familia es una película que nos narra la vida de una peculiar familia, mostrando las complejidades en la convivencia frente a una decisión que los cambiará para siempre. En un mundo en el que las distancias parecen separarnos, esta cinta nos demuestra el poder de la unión. Como cada semana en Marquesina, les vamos a recomendar una serie de películas que pasarán por la pantalla de MX Nuestro Cine y que no se pueden perder. En esta ocasión es una colaboración con el Festival Internacional de Cine de la UNAM. Se trata de la película Alcarrás de Carla Simón. El puño de hierro de Gabriel García Moreno, realizado en 1927 en Orizaba, Veracruz, es una de las últimas películas y lentes producidas en nuestro país, además de ser la primera en abordar el tema de la drogadicción. Retrata la historia de Carlos, un joven que es tentado a probar las drogas y cuya novia Laura buscará apoyarlo para salir adelante. Recientemente se realizó una restauración de la cinta en los laboratorios de Fixa Films en Polonia. Es uno de los tres largometrajes del cine mudo mexicano que sobrevivieron y se conservan completos por la Filmoteca de la UNAM. El documental Morenitas, DM2 para llevar de Carlos Markovich, reflexiona sobre la dificultad que tienen las mujeres de Tess Morena para conseguir oportunidades para salir adelante. En un país en donde el 88% de la población es de Tess Morena y el 12% de blancos son dueños de todo y de las mejores oportunidades. El objetivo es acompañar a mujeres en su cotidianidad y mostrar cómo impacta en sus historias esta problemática. En su primer capítulo sigue la historia de Jania, una acrobata circense. Además, cuenta con muchos invitados que platican sobre diversos temas que preocupan a los mexicanos, como el racismo, el clasismo, la política, el machismo y la desigualdad. Esta es casa de artes y circo contemporáneo. Yo llegué aquí hace cuatro años cuando tenía 15. Siempre me ha gustado desde que era muy chiquita. Fácil desde que tenía seis años. Tras la posibilidad de instalar placas solares en lo que ha sido por generaciones una plantación de árboles melocotoneros, la familia Sole experimentará una serie de cambios que los obligarán a encontrarse. Oso de Oro en el Festival de Berlín y gran éxito de taquilla, Alcarrás de Carla Simón, es una película ambientada en la provincia catalana que habla sobre la pertenencia a un lugar, las tradiciones y la unidad familiar en tiempos de crisis. Por favor, apagad vuestros teléfonos móviles y todos los electromoesticos que tengáis. ¡Vale! Ya estamos de vuelta y en esta ocasión nos acompaña David Castañón, director de la película No son horas de olvidar, una película de no ficción. David, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Cuéntanos un poquito acerca de qué se trata esta historia. Bueno, es un seguimiento a una pareja de adultos mayores, Juana Ramos y Jorge Osorio, donde ella tiene la enfermedad de Alzheimer. Entonces, lo que hace su esposo Jorge es emprender una lucha simbólica para tratar de recuperar algunas de las memorias que hay todavía en mente de Juanita. ¿Cómo ha sido para ti un poco? Ya lo platicamos hace, no sé, tal vez dos años cuando vi por primera vez esta historia. Te lo decía hace un rato, me pareció una historia triste porque no veo otra cosa más terrible que olvidar tus memorias, quién fuiste y lo que hiciste. ¿Cómo fue para ti un poco retratar justamente estos personajes que un poco se van literalmente desdibujando en la película? Sí, fue impactante por un lado. Digamos, el cine y este caso en el cine documental siempre te va a confrontar directo con la realidad, con la vida y seguir a Jorge y a Juana en esta etapa de su vida con esta problemática de la enfermedad fue una enseñanza también, por un lado, como documentalista a aprender a acercarme a los personajes, a ser sensible ante sus problemáticas, pero por otro lado también fue un reto justamente por la propia enfermedad de Juanita, de cómo abordarla, cómo presentarnos, cómo llegar con la cámara y cómo generar el espacio adecuado para que ellos se sintieran cómodos y se pudiera generar una intimidad entre ellos y nosotros trabajando. Podría ser una historia que solo gira en torno a eso, pero también te dedicas a presentarnos quiénes fueron ellos antes de todo esto y eso me parece también resaltable porque tenían una vida plena, venían huyendo de la dictadura en Chile, del golpe militar. ¿Cómo fue para ti un poco acercarte a ellos y plantearles la posibilidad de esta historia? Bueno, mi primer acercamiento fue con Juanita, a quien primero conocí en uno de estos centros de cuidado diurno y después de hablar con ella, de varias sesiones de visitarla, conocí a su hija Mariela y a su esposo Jorge Osorio y bueno, llegué ahí presentándoles la premisa de la película, lo que yo quería hacer que era recuperar, rescatar ciertas memorias de alguien en concreto, en este caso Juanita, con su historia, que era exilio, esta historia de exilio, pero también con la enfermedad que ella padece, me hacía prudente proponerle que hiciéramos distintas técnicas o ocupáramos distintos dispositivos, como las libretas, como los VHS, para recuperar y rescatar la memoria. Y yo creo que ahí Jorge fue empático con esa idea porque él también, como se puede ver en la película, pues siempre estuvo grabando, grabó muchas escenas de su vida cotidiana, entonces también tenía esta predisposición, digamos, a la nostalgia y al archivo y al generar memoria. Justamente esta película tiene mucho de nostalgia y tiene mucha sensibilidad, todo el tiempo están las emociones a flor de piel. Estando ahí, ¿cómo fue para ti el proceso complejo de no involucrarte demasiado en lo que estabas viviendo y en lo que estabas sintiendo también? Bueno, esa es una responsabilidad, como cineasta o como documentalista, hay que también poner un cierto límite, no es tan simple como en la ficción, que bueno, uno llega, interpreta algo y se acaba, sino que acá pues la vida continúa, los personajes, todo el tiempo uno está en este tipo de comentales de seguimiento, de retrato, pues uno está en constante comunicación con ellos también. O sea, como que es difícil de pronto separar la línea entre el trabajo y la vida personal, pero bueno, primero pues de forma profesional, explicando siempre, delimitando también nuestra participación, no siendo muy invasivos, eso fue lo que intentamos hacer para poder trabajar. Claro, porque de entrada ya sabes que no va a haber final feliz en esta película, o por lo menos así uno lo podría considerar como espectador viendo los primeros minutos. Sí, eso parecería, parecería de entrada pues adultos mayores con la enfermedad de Alzheimer, que es irreversible su avance, pues uno, y además si la sinopsis propiamente dice que es una lucha contra la enfermedad, pues sabemos que es una lucha que pues de entrada puede estar perdida, pero va más allá de intentar revertir la enfermedad lo que hace Jorge y lo que hago yo y en lo que le acompaño, que es pues indagar, rescatar, organizar. La propia película es un documento también de memoria en el que participamos ellos y yo. Y bueno, yo lo que hice fue darle cabida al espacio mental, al tiempo mental de Juanita, con el permiso de su familia y tratar de representarlo en la película. Entonces creo que eso para la familia era pues al mismo tiempo algo interesante, algo único, también una oportunidad única de almacenar sus recuerdos y su vida, en este caso pues en 76 minutos que dura esta película. Que dura la película. Oye, ¿cómo ha sido recibida? Ya se ha presentado en festivales internacionales, no solo se ha sucedido en México sino en otras partes del mundo. Así que cuéntame, ¿cómo reacciona el público entre esta historia? Bueno, es difícil al principio porque es una película que toca fibras sensibles, siempre la gente al final sale conmovida, sale tocada emocionalmente, es difícil que alguien no salga con alguna sensación o con un sentimiento, pero después de sentir tanto viene una reflexión que es casi siempre la que me comparten y la que yo quedo agradecido porque además de lo que sintieron y del llanto que a lo mejor de pronto se deja fluir en la película, pues finalmente hace una reflexión sobre la vida, sobre la memoria, sobre el amor, la pareja, sobre los adultos mayores. También todos tenemos en familia pues alguien cercano a esa edad y la película también nos pone, nos confronta en cómo nos llevamos con ellos, cómo los tratamos, cómo los consideramos, cómo somos empáticos. Entonces siempre hay algún punto de conexión, no importa la edad de los espectadores, siempre se acercan con alguna impresión favorable, digamos, en ese sentido para la película. Vivir mientras se pueda lo más plenamente posible. ¿Dónde se va a poder ver la película? Bueno, a partir del viernes, 26 de mayo, empieza su proyección en la Cineteca Nacional y ahí va a tener una serie de funciones cada día y hay otros lugares aquí en Ciudad de México como es la Casa del Cine, Cinema Ifal, también en algunos circuitos más independientes, cineclubs, por ejemplo también en Iztapalapa, eso aquí en Ciudad de México. Y también va a estar en algunas ciudades de la República a partir del viernes 26, como es Morelos, como es Acapulco, Tijuana, Monterrey, Guadalajara, más o menos. Así por ahí se va a ir viendo la película. Pues solo nos resta agradecerte muchísimo por acompañarnos este día aquí en Marquesina y bueno, pues no se pierdan esta historia. Muchísimas gracias, David. Gracias por la invitación y espero que vayan a verla. Bueno, pues ahí lo tienen, no se pierdan, no son horas de olvidar una película entrañable, una película difícil de ver, pero una película que es indispensable justamente también en estos momentos. Nosotros regresamos en un instante, esto es Marquesina. Los animadores mexicanos la están rompiendo en Hollywood y 20 de ellos participaron en la cross de Spider-Verse. Cruz Contreras nos da todos los detalles de esta superproducción. A veces, para hacer lo correcto, tenemos que sacrificar lo que más queremos. Todos los días despierto sabiendo que mientras más gente intente salvar, más enemigos... Into the Spider-Verse se convirtió en todo un fenómeno en el mundo de la animación. En unos cuantos días se estrenará la segunda entrega y nuevamente forma parte de este equipo de animadores, el mexicano Cruz Contreras. Cada día se hace más frecuente el uso de inteligencia artificial en diferentes áreas, pero ¿qué pasa en el mundo de la animación? Miguel O'Hara, todo esto fue su idea. La inteligencia artificial va a empezar a pegar y va a haber ciertas áreas en donde posiblemente se vean más afectadas que otras. Pero yo te voy a decir algo, sobre todo en Spider-Verse, y Spider-Verse es el claro ejemplo de esto. Esta película es súper artesanal. Es una película que jamás hubiera podido salir así. Y te lo digo porque yo esculpí cuadro por cuadro. Yo esculpí el cabello de los personajes cuadro por cuadro, ¿sabes? Dándole un toque estético, metiéndole mucho arte. Hacer animación es arte. Cada proceso es muy artesanal. Incluso aunque lo hagamos por computadora, es artesanal. El modelador te esculpe completamente a mano, te hace arrugas a mano, te genera detallitos a mano, te agrega pelitos a mano. Todo lleva un proceso muy, muy artesanal. Sí creo que la inteligencia artificial nos va a permitir herramientas para optimizar nuestro trabajo, pero reemplazarnos definitivamente no. Por el momento no. En esta ocasión podrán verse hasta seis técnicas diferentes de animación y cada detalle se cuida al máximo. Envíame a casa. No puedo hacer eso. Puedo hacer las dos cosas. Spider-Man siempre. No siempre. Pero ¿y tu tío Ben? De no ser por el tío Ben, la mayoría no estaríamos aquí. Varía mucho, pero te voy a dar un ejemplo. Hay shots, hay tomas que son muy difíciles. Para nosotros. Por ejemplo, hay una en donde ya salió en el tráiler. No puedo revelar. Miles viene bajando las escaleras y se viene quitando la ropa. Esa es una toma muy difícil para mí y fue muy compleja para mí. Yo me tardé tres semanas y es algo que dura, ¿qué te gusta? Menos de 15 segundos, 10 segundos. Cruz Contreras se ha involucrado en importantes proyectos de animación, ganadores de reconocimientos como el Oscar. Aunque asegura que para él lo más importante son las historias. ¿Cómo siempre quieren decirme cómo debe ser mi historia? Y te voy a ser honesto, yo nunca trabajo en un proyecto pensando, este proyecto se va a ganar un Oscar. Yo le pongo el mismo cariño y la misma pasión a todos los proyectos en los que yo estoy. Cruz Contreras es solo uno de los 40 mexicanos que participaron en la cross de Spider Bears. El cineasta mexicano Ernesto Contreras aborda la figura del maestro en su más reciente película. Se trata de El último vagón, protagonizada por Adriana Barraza. Buenos días. Buenos días. Ernesto Contreras es uno de los directores mexicanos más versátiles. Sus historias casi siempre están más cargadas al drama. Sin embargo, en El último vagón opta por un tono más ligero, pues los protagonistas de la historia son un niño y su maestra. Me interesaba mucho más hablar de la fortaleza del ser humano de una forma digna. Me interesaba mucho hablar de amistad, solidaridad, inspiración, que fue una película luminosa, que sí generará una reflexión respecto a esta vocación y este reconocimiento de esos héroes anónimos, que son los maestros. La historia está inspirada en el libro homónimo de Ángeles Soñate, y a su vez la trama parte de una historia verídica de un hombre que impartía clases en un vagón de tren. Aquí el papel recae en la actriz nominada al Oscar Adriana Barraza, quien con este personaje busca poner en un lugar de honor la desvirtuada figura del maestro. El poner a una mujer, en este caso, a esta maestra con todas sus fuerzas, independientemente de que tenga un presupuesto muy precario o que las condiciones sean muy difíciles, tratar de hacer lo posible, porque su pasión así y su vocación así lo dice, para que un niño aprenda a leer, yo creo que es muy importante tratar de rescatar esa fase tan hermosa de los maestros. ¿Por qué me pide perdón? Es que no sé leer. El filme sigue de cerca a un niño que acaba de llegar con su familia a un pequeño poblado. Su padre trabaja como obrero en la construcción del ferrocarril. Su vida errante le impide asistir a la escuela y por esa razón no sabe leer. ¿Cuánta gente depende de esta escuelita? Era la oportunidad de trabajar en un proyecto que requería un diseño completo, tanto por la elección de las vocaciones, por ejemplo, filmamos en Tlaxcala, Puebla y Veracruz, recrear todo este mundo ferroviario tan cinematográfico, por supuesto, trabajar con gente talentosísima como Antónomo Yoyerro, que hace el diseño de producción, o Juan Pablo Ramírez, que hace la fotografía, y nada, simplemente como crear todo este universo para contar el cuento, con una estética, con una propuesta visual muy particular. El último vagón ya se encuentra disponible en la plataforma de Netflix. Con esto nos despedimos, pero como cada semana los invitamos a que se queden un ratito más, porque a las 9 de la noche va a empezar la película Hotel, dirigida por Carlos Markovich. La historia gira en torno a la dueña de este hotel y a todas las peripecias que tiene que pasar, pues un grupo de mafiosos se lo quieren quitar. Ahí se van desarrollando estas historias en el Caribe mexicano. Yo me despido, soy Julio López, esto fue Marquesina, nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!